Vamos toda vida. Señores, bueno, votación entonces del señor Ángel Debrito para Rodrigo Topari, para Heidi Visiendo y para Sol Beatriz. Arranque Ángel, no sé si quedó bien después de lo de Lolo. Lo voy a superar, lo voy a superar. Chicos, buenas noches, bienvenidos. Qué lindo arrancar la semana así, con semejante invitada. Heidi, cantás espectacular. Con lo difícil que es cantar, también un tema que conocemos por Marc Anthony, ¿no? Así que felicitaciones por este... Toda la hinchada ha venido acá para... Muy bien. Muy bien. Bueno, Rodrigo canta como los dioses, lo vimos todo el cantando. Así que esa parte no me sorprendió, pero sí como bailaron. Me gustó como bailaron. Era un show musical lindo de ver, integral. Nada hacía ruido, todo estaba en su lugar y los chicos bailan muy bien. Rodrigo, lo que bailás es increíble, porque vos sos cantante, no sos bailarín. Es impresionante, tenés el don. Nunca estudiaste, ¿no? No, nunca. Estoy aprendiendo acá, por eso agradezco a Lolo, a Eugenio, a Mariano, a Sofi, a Alfredo también, a Chucky, a todos los que nos ayudan. Y a Sol, que la verdad, yo le digo a ella, cuando hace un paso y le digo, a ver, ¿cómo lo haces vos? Y ella me enseña, la verdad que tremenda. Levantó la pata hasta las luces. No, es tremenda, es tremenda. Impresionante. Chicos, me gustó mucho. Señores, le gustó mucho a Ángel y el voto de Ángel es un 9. Recordemos, no nos olvidemos que Celeste Murígue, Maxi Diorio, con Lourdes de Bandana, el otro día ex Bandana, tienen 40 puntos, es lo más alto. Lo más bajo, Lizardo Ponce, con Josefina Oriosabala, con Floranca, el día que cantaron acá, 17 puntos, lo más bajo. Votación de la señora Papita. Hola, chicos, ¿cómo les va? Bueno, me gustó mucho. Me pareció que fue redondito, prolijo. Estás bailando muchísimo. Es impresionante cómo vas avanzando. Cuidado con lo facial, ¿no? Que hay una cosa del O, que se te queda como la cara de susto. Yo creo que el cantar y bailar también, o sea, yo en mi show bailo, pero no tanto. Y es como equilibrar esa energía, es difícil. Es el O, el que se queda trabado, tipo... Ahí, ese lo sacaría. Relajá un poco más los músculos de la cara. El baile te sale, vas aprendiendo, está muy bien el equipo cómo lo está ayudando, va avanzando. Y me encantó la incorporación. Tremendo. Es un placer escucharte, una gran artista. Bienvenida a la pista. Muy bien, señores, 9 de Ángel y el voto de Pampita. Bueno, señores, 16 hasta acá, votación de la señora Giserna. Tremenda, Heidi, gracias. Yo, aunque haga las manitos, no voy a llegar nunca, jamás. Ni a donde llega Rodri, tampoco, que siempre estás por los pasillos cantando y regalándonos tu magia. La verdad que a mí este equipo me gusta mucho. Los veo muy verdaderos, no solo en la pista, sino siempre a vos, Rodri, con tu mujer, con tu hijito ahí atrás. Y son simples, la verdad. Y con esa simpleza te presentás, con esa gratitud aprendés, agradecés a tu compañera, entendés el juego. Y no solo que cantaste, bailaste, sol sos divina, Heidi, una gran incorporación. Así que mi nota es muy, muy buena y lo felicito. Vamos todavía, señores. Un día tienen que hacer un tema juntos, ¿no prepará un tema juntos? ¿Lo doy a capela? Tenemos algo preparado, ya grabé yo con ella un tango. ¿Ah, sí? Va a salir dentro de poco, pero tenemos algo preparado por si querés. Bueno. Tiene que ser un tema que yo conozca, si no... Me quiero poner firme con los temas, porque si no empiezan estas cosas, lo desajuste. Después me hacen responsable a mí. Muy, muy, muy conocido, muy. Vamos a ver, vamos a seguir la votación. Bueno, señores, 16, votación de la señora Jimena Barón. Hola, chicos, Rosol, amiga mía, Heidi. Antes que vote, presentate el voto de la señora Jimena Barón. Bueno, este equipo que me encanta, Heidi, amiga, que te amo y estás acá más cubano. Heidi es de las que viste, vive acá hace 68 años y todavía te dice, me pasas eso, que está debajo del cachiturril. Es decir, ¿qué? El del... Ah, la mesada, boluda. Eso, es que en Cuba, hace 49 años vive acá. ¿Sí hablan ustedes dos, ella en cubano? Ella habla cubano, no entiende las calles, pero vive acá hace 80 mil años. Pero el marido es de acá también. El marido es de acá, los hijos son de acá, pero sigue con unos términos como de La Habana, del 1920. Es muy complicado. Me encantó esta versión cubanaza, cubanaza tuya. Me encantó esta propuesta, me pareció muy concreta, cerradita, se entendió, estuvo prolija. Ro, cantás hermoso, las voces juntas quedaron hermosas. Es lo que más me gustó de canto y baile, al mismo tiempo como de ensamble. Y bailando estás muy bien, Ro, estás muy prolijo. Por ahí le faltó un poquito de explosión al ser una cosa latina, nada más. Pero me gustó mucho lo que hicieron, estuvo muy hermoso. Amiga, te amo. Muy bien, señores, ahí está el voto de las señoras Gemina Marones, un 8. Chicos, bienvenidos a la pista. Bueno, Rodrigo y Sol Beatriz hoy los vi bailar, los vi conectados. Realmente estuvieron muy, muy bien, muy limpios. Y aquí la protagonista de esta noche fue Heidi, con esa voz estupenda que se me puso la piel de gallina. Gracias, Heidi, por endulzarnos así los oídos. Felicitaciones, la verdad que me gustó mucho, chicos. Señores, el voto de Hernán es un 8. Señores, 32 puntos. Excelente, puta, que va. Por favor. Bueno, bueno. Como tiene que entrar una pareja, una pareja más tiene que entrar.